¿Cómo es su mecha? Oigan, si trajeron su lamparita. Si trajeron su lamparita, no trajeron su lamparita. No, no, dije que era conmigo. No, ya, ya, ya. Aquí, vamos. Mira. Mira nomás. Mira nomás. Vamos a ver si, ágalo. ¿Dónde se te gane? ¿Dónde se te gane? Sí, chiste. Sí, están... No, y aparte están como todas disparejas. ¡Dónde se te gane! ¡Hombre! ¡Híjole! Si va a estar fresquibón. ¡Híjole! No, yo si no me agacho, si me parto, pero como... La puerta no está hecha para mí. ¡Agua arriba! ¡Agua arriba! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira! 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 ¿Cuál es el cocodrilo? ¿Cuál es el cocodrilo?